7 de mayo de 1928. Ese fue el día en el que María Cegarra Salcedo se convirtió en la primera mujer en recibir el título de perita química en España. Y lo hizo en la Escuela Industrial de Alcoy, antecesora del actual Campus de Alcoy. Desde ahora, un mural de grandes dimensiones con su figura preside una de las fachadas del edificio carboney del campus. Es un honor que después, que el proyecto de donde se crea la ciencia, decidiera que también era una persona que merecía el honor de estar en esta pared y creo que, como representante de una científica, María Cegarra representa mucho para el Campus de Alcoy y sobre todo para todas las dones que en aquel momento estudiaban o volían estudiar carreras técnicas. Dones de Ciencia es un proyecto impulsado por la Universitat Politécnica de València y el Centro de Innovación Las Naves, del Ayuntamiento de València, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Este acto es especialmente también emotivo. Estamos poniendo en valor una mujer que tiene un mérito extraordinario, fue la primera perita química, como nos decían, de España, no ya de la Comunidad Valenciana o del Campus de Alcoy, no, de España. En el año 28 hay que pensar cómo eran las cosas en aquella época, los condicionantes culturales, etc., para valorar el extraordinario mérito que tuvo esta mujer. El emotivo acto de inauguración del mural contó con representación de la familia de María Cegarra. Ilusionados porque, hombre, ella estudió aquí, pasó una parte de su juventud importante. Ella contaba anécdotas, yo no me acuerdo la misma, pero porque yo era pequeño, ¿no? Contaba anécdotas de aquí, de cuando estaba estudiando, de lo que hacían, pues típica estudiante de la época. El mural es obra del dúo Medianeras, unas artistas argentinas que han recreado la imagen de la autora con su característico juego de perspectivas. Lo que hicimos fue representar su rostro, es un retrato, donde ahí se integra la arquitectura a través de una representación de una caja que hace de sombra, que le da los ojos. Entonces, bueno, nuestra manera de interpretarlo es como que su trabajo está saliendo a la luz, ella está saliendo a la luz. Una cuestión así sería poéticamente, digamos, hablando. Y después hicimos algunas iconografías, por ejemplo, en la parte de la indumentaria, que hoy por hoy está en proceso, que tienen que ver con la cuestión de la química, porque ella fue la primera licenciada en ciencias químicas. Entonces hay como un guiño ahí a través de su indumentaria con respecto a su labor en la química. Me parece una idea fabulosa, que justamente, que aún hoy, o sea, se necesita, o sea, que ya, o sea, que está uniendo el pasado con estas científicas y artistas también, y en el presente, a través de nosotras, artistas que también necesitamos visibilidad, o sea, me parece doblemente fantástico que sea de esta manera. Con este son ya 28 los murales realizados en Dones de Ciencia, un proyecto que continuará creciendo durante el próximo curso 2022-2023.